¡Hola! ¿Qué tal amigos? Pues aquí estamos en Santiago, Cuclahuaca, en el tianguis de autos. Aquí estamos viendo un bonito suru. Me parece que están pidiendo $38,000 pesos. Está muy bonito, está muy bonito. Me parece que aquí hay Zulcentra. Muy bonitos carros, muy bonitos autos. Aquí hay otro suru. Me parece que este es un suru 2017. Están pidiendo $128,000 creo. A los que gusten visitar este lugar, pues los carros se ponen en los días viernes. Viernes aquí, miren, nomás es una Nissan estaquita. ¡Suscríbete! 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 modelo 2010 un modelo 2010 me parece que están pidiendo 68 hay varios tipos de carros hay muchos autos en este día aquí en santiago aquí tenemos un bonito azul miren más un azul rojo ah 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 me ah 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 Muy bonitas camionetas, muy bonitas camionetas Aquí con Rines deportivos Esto es una camioneta Nissan doble cabina Y no, me parece que lo tienen Lo tienen en buen precio Así que los invitamos para que visiten A Santiago Juxtahuaca En sus días de plaza Que es el viernes En los días viernes cuando pueden encontrar Bonitas camionetas Aquí tenemos una camioneta Nissan Color azul Muy bonita camioneta Parece que está pidiendo 78 Muy buen precio Muy buen precio de esta camioneta Aquí tenemos otra camioneta Esta estaquita Y ve nomás que bonito, que bonito Aquí encontramos un bochito, uno de los clásicos Que pueden llamar allí al 971 134 9588 Ahí a los interesados Este Bonito coche De un bocho clásico Y tenemos una Jeep Todo terreno Ahí hay un número telefónico Ahí los que gusten 953 Perdón 971 134 9588 Está muy bonita la Jeep Todo terreno Pues este es el Trianfis de Autos Aquí en Santiago Juxtahuaca Y para que Si están buscando Un coche Una camioneta Pues aquí lo pueden encontrar Un coche Trianfis de Autos Trianfis de Autos Trianfis de Autos Trianfis de Autos Trianfis de Autos